¡No lo sé mucho! ¡Dime que tal es tan bonito! Viven una piña debajo del mar ¡Come esponja! Su cuerpo absorbe y sigue estallar ¡Come esponja! El mejor amigo que podías desear ¡Come esponja! Y como ves, le es fácil flotar ¡Come esponja! ¡Come esponja! ¡Vamos ya! ¡Come esponja! ¡Todo el mundo! ¡Come esponja! ¡Come esponja! ¡Come esponja! ¡Come esponja! ¡Vamos a esponja!